What's up gente, el día de hoy vamos a ver cómo fue estafado uno de nuestros suscriptores en Instagram. Veremos qué métodos están utilizando estas personas para engañar a los compradores por internet y cómo podemos evitar estas estafas. Mi nombre es Lab y acompáñame a ver esta triste historia. Y todo comenzó así. Resulta que nuestro suscriptor llevaba tiempo queriendo cambiar su celular. Este tenía tiempo ahorrando para comprarse un iPhone 7 Plus. Entonces hizo lo que todos nosotros hacemos de primero y fue directamente a internet, en este caso a Instagram, donde encontró una tienda. La cual le pareció real debido a que tenían fotos de al parecer una tienda física y 5.000 suscriptores. Entonces decidió escribirle. Aquí en pantalla van a ver todo lo que sucedió. Le escribe, saludos. ¡Saludos! iPhone 7 Plus de 128 GB nuevo desbloqueado de fábrica para todas las compañías en ofertas 13.800. ¿Tienen en gramate? Sí, claro. Oh, te envío las fotos. Incluye 12 meses de garantía y todos sus accesorios son originales. Te enviaré más fotos. ¿Hacen envíos a Santo Domingo? Sí, podemos realizar un envío a Caribe Tours, Avenida 27 de Febrero, Santo Domingo. Bien. Puede ser en cualquier Caribe Tours o solo en la 27. Sí, en cualquier Caribe Tours, en la que quede más cerca. El que me queda más cerca es el del kilómetro 9. Está bien, te lo enviaremos ahí. Sí, pero primero, necesito una foto de tu cédula para proceder y facturar su equipo, un número de teléfono al cual lo llamarán cuando su equipo acabe de llegar. Sí, mañana hacemos todo eso. Ok, perfecto. Y al día siguiente... Puede enviar su cédula ahora si desea. Voy. ¿Cuánto de garantía me dijo? Incluye 12 meses de garantía y todos sus accesorios originales. ¿Puede ser cédula de menor? Porque no la he actualizado. Está bien, no hay problema. Mañana a primera hora le escribiremos para procesar y facturar su equipo. Bien. Está bien, no hay problemas. Mañana a primera hora le escribiré para proceder y facturar su equipo. Bien. Buen día. Buenos días. Ya vamos a proceder y facturar su equipo. Muy bien. ¿Me da por favor la cuenta donde tengo que depositarle? ¿Y cuánto sería el total con el envío? Oh, claro. El envío serían 14.100. El envío será vía Caribe Tours, autopista Duarte, kilómetro 9. Sí. iPhone 7 Plus de 128 GB, nuevo desbloqueado de fábrica para todas las compañías, color negro. Mater. ¿Correcto? Sí, mate. ¿Puede dar su número de WhatsApp? Oh, claro. Mi número es este. ¿En qué banco se le facilita mejor hacer su pago para enviarle los datos? En el popular. Mi número es este. Ok, perfecto. Tenemos el Ban Reservas. Ok, dame un número. Ok, perfecto. Está bien, dame su número de cuenta. Ok. Ok, mi cuenta es esta. Paréntesis en la historia. No mostramos la cuenta ni el nombre de la persona porque está siendo procesado por delitos electrónicos. Ahí están los datos. Ahí están los datos. Puede proceder con su pago. Estaremos procediendo y facturando su equipo. Bien. Dame unos minutos que lo estamos pasando de cuenta para poder depositar. Está bien. No hay problema. Dame su número de teléfono que ya estamos facturando su equipo. Aquí podemos ver una factura falsa. Este es el número. Ok, listo. Dame unos momentos. Ok, perfecto. Aquí podemos ver cómo el suscriptor le envía el recibo de que ha sido depositado el dinero acordado. Listo. Ok, perfecto. Déjame verificar. Bien. Verificado. Sí. El mensajero saldrá a realizar su envío. Bien, genial. Saludos. Buenas. Oh, creo que tengo un pequeño inconveniente. ¿Cuál es? Solo quedan de 256 GB. ¿Cómo? Están a 16.500. ¿Pero no queda ni uno? No. Revisé todo. Solo puedo dejar en 2.500 la diferencia de los GB. Lo que pasa es que no cuento con más dinero. Déjame hablar con el gerente a ver qué puedo hacer. Siempre para servirle. Oh, gracias. Pues me hace saber cuándo lo lleguen a Caribe Tours. Ok, perfecto. Buenas. ¿Ya salieron el envío? Sí. Bien. Buenas. Quisiera saber si... ¿Cómo sé si llegó el paquete? Porque no me llamaron ni nada. ¿Buenas? Buenos días. Ya enviaron el celular, me imagino. Para así yo llamar a Caribe Tours. Para ir a recogerlo. Como pueden ver en esta historia, nuestro suscriptor ha sido engañado y ha perdido su dinero. Pero, ¿qué podríamos aprender de esto? Muchas cosas importantes. Verificar cuánto tiempo tiene esa tienda en línea. Esta tienda que tenemos aquí se inauguró el 25 de mayo del 2020. Es decir, que no tiene más de seis meses. Una cosa que tenemos que tener en cuenta también es que es muy sospechoso que tengan los comentarios deshabilitados. Eso significa que cuando uno trata de escribirles para advertir a otras personas, no lo puede hacer. Porque esta cuenta está con los comentarios deshabilitados. Yo sé que esto podría afectar a muchas tiendas de Instagram que tratan de hacer un trabajo honesto y que tratan de hacer las cosas como deben de ser. Pero teniendo este tipo de comportamientos de otras tiendas, lo mejor es que nunca envíen dinero a nadie. Nunca envíen dinero sin el producto a mano. Nunca lo envíen. Pues bien gente, este ha sido el video de hoy. Como podemos ver hay muchos engaños en internet y para esto es este canal. Para llevarnos a la luz y que entendamos cuáles son las cosas que debemos hacer y qué oportunidades tenemos a la hora de comprar por internet. Y qué engaños debemos esquivar. Solo te pido que compartas este video porque no quiero que le pase a más personas como le pasó a mi suscriptor. Este mensaje tiene que llegar a todas las personas posibles para que así no siga pasando esto. Hoy es mi suscriptor, mañana puedes ser tú. Y no solamente pasa con celulares, también pasa con aires acondicionados, con mascarillas, con todo tipo de productos que la gente está simplemente depositando dinero y pierde por no saber o no tener en cuenta estos patrones. El día de hoy hemos aprendido cómo de fácil se puede engañar una persona, cómo se puede falsificar una factura online, cómo se puede falsificar una tienda, poner una dirección y todo lo demás. Así que vamos a tener cuidado con esto y vamos a hacer que nuestras compras de internet sean compras efectivas. Comenten aquí abajo si les ha pasado algo semejante a ustedes. Si tienen alguna pregunta déjenla aquí abajo también, estaríamos encantados de responder. Y si tienen alguna historia que les gustaría que compartiéramos aquí en este canal, esta comunidad, pues escríbanos y estaríamos más que encantados de saber cómo podemos seguir luchando contra los enemigos de las compras por internet. Pues esto ha sido todo por el video. Hasta luego.